Hoy amanecí pensando en ti Tu lengua con la mía la sentí Dice que no es normal, pero me da igual Yo sé lo que siento cuando me das un beso Dice que no es normal, dice que yo estoy mal Yo sé lo que siento, lo que siento Lleguen el amor de ley Y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan, como que I like this Lo que quiero es peso, es en la espalda To the touch, bajo la mani palda Quítamela, I'm a high class level In the cover, if the feels of what I say is wrong I know you ain't had enough Sabes que yo soy la única Pa' hacerte cosas mágicas Hey, en el amor de ley Y deja que nos miren si quieren No matter what we do, no matter what they say No importa lo que digan, yo te Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez La, 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 la Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez, otra vez, otra vez Bésame otra vez